Como ven, ya llegó el invierno, ya llegó la niebla y estoy en camino al bosque, así que quería dejar el testimonio este para que vean cómo cambia el tiempo y ya seguimos. Bueno, como podrán ver aquí en la cima de la montaña, no hay niebla, así que vamos a trabajar entonces. Y el tema que vamos a tocar hoy, no sé si realmente otra persona en mi lugar si hubiera atrevido a hacerlo, porque es un tema espinoso que posiblemente va a traer muchos problemas, pero yo como peronista no puedo tener compromisos con nadie, ni perdonar ninguna cosa que yo considere que no beneficia a nuestra patria, a nuestro país, los intereses de nuestro pueblo, el futuro. O sea, el compromiso mío no es con la temporalidad, yo no aspiro a nada políticamente hablando, no tengo que quedar bien con nadie. O sea, la obligación mía en los últimos hitos de vida que me quedan es dejar un testimonio de que lo que he aprendido de algo sirva. Entonces correr riesgos a mi altura no es ningún riesgo, yo no estoy corriendo a ningún riesgo porque no estoy perturbando nada de mis proyectos. O sea, mis proyectos son un compromiso con la verdad. No sé, es muy posible que este video no te guste. Y lo lamento, lo lamento muy terriblemente y me hubiera gustado complacerte, pero demasiado testimonio me has dado de tu gratitud para conmigo. Así que yo soy un agradecido y si no te gusta este video, disculpadme, pero por encima de nuestra amistad, está en mis principios y lo que he aprendido. Así que vamos a ver si te gusta o no te gusta esto. La característica del peronismo es hablar con la verdad. O sea, nosotros no podemos andar buscando subterfugios para manifestarle a los compañeros lo que está bien y lo que está mal. Porque lo que está bien lo festejamos todos y nos beneficia. Pero lo que está mal perjudica a todos en conjunto. Y entonces, por ejemplo, una figura importante. El peronismo en el gobierno a nivel internacional tiene que ser perfecto. No puede ser más o menos o así o alrededor o tal vez a ver cómo la reciben o cómo quedamos. Salir al nivel internacional es salir a poner la cara. Es el país el que está representándonos en un funcionario. Entonces, cuando es la cita para una convención, para una ponencia de importancia donde está representado el país, tiene que ir a una figura importante. No puede ir a un cualquiera. Por más buena gente que sea, no es personal el tema. Esta reunión en México de la CELAP. Era importante que fuera o el presidente, si hubiera un problema, la vicepresidenta. Pero no podía estar representada por un ministro. Porque es una ponencia a nivel de la mayor importancia. que es la presencia del país en una determinada... Lo que hubiera dicho, por ejemplo, Cristina debiera haber estado ahí. Si Alberto, mucho mejor en lo internacional que Cristina no iba a ser Alberto. Mucho menos el ministro de Relaciones Exteriores. Era presentar la cara del país, que es lo que quedó ahora de los países que hablaron los presidentes. Entonces, ahí tuvo que estar Cristina. Esto es lo que el peronismo hubiera decidido. Si hubiera estado Perón en el gobierno, hubiera ido él seguramente. Porque lo que va a decir el presidente, que es el que conduce un proyecto de país... Ahora, cuando no hay proyecto de país, va cualquiera. Cualquier funcionario de cuarta, de quinta. Un desconocido lo representa la Argentina. Imagínense esta presencia en México que fue extraordinario. Era el inicio del continentalismo. Y el que nos representó fue un hombre que no tiene nada que ver con el puerto político. Primer error, y eso es de Cristina. Porque Cristina tenía que haber estado ahí. Y ella es la que conduce este movimiento. O no. O la conduce Alberto Fernández, el país. Entonces, esa es una. Sigamos con esto. Este proyecto, este nuevo gabinete que dentro de un rato... Acá son las 8, 7 de la mañana, ahora. Dentro de un rato va a tomar posesión. Esta gente no va a cambiar nada. Porque no hay un proyecto de país. O sea, están remendando una situación interna. No están resolviendo el problema de un proyecto nacional. Si Cristina, usted lo sabe esto. O sea, yo no le puedo hablar a Alberto Fernández. Para mí no me representa Alberto Fernández. Mucho menos Mansur y todo eso. Y esa gente es gente que son comodines, son fusibles, que se ponen funcionarios, muchos buenos. Hay gente ahí buena. Hay gente que no debiera estar ni siquiera... Por ejemplo, Cafiero. ¿Qué está haciendo ahí ese muchacho? No tiene la más mínima, remota idea de la representatividad de un país. No tiene... O sea, puede ser muy buena gente en lo personal. A lo mejor sería mi amigo. Pero no puede representar al país en relaciones exteriores. Una persona que no tiene... Hay gente diplomática, hay diplomáticos en la Argentina que tienen mucho más capacidad que él. Hay gente mucho más capacitada a nivel intelectual y a nivel, por ejemplo, diplomático, que pudiera ser el ministro de Relaciones Exteriores. No, pero ese muchacho, pobrecito, no. O sea, portador de apellido nada más. Entonces, esos son errores. Y no son errores de Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández está ahí con un peludo en bandeja. Lo pusieron ahí. Entonces, hay cosas que el peronista no se lo puede callar. Yo no me puedo callar esas cosas. Y la gente que realmente tiene un concepto del país sabe que este gabinete no va a conducir a nada. Estos se ahogan en menos de 90 días. Porque no hay un proyecto del país. Y no se trata de tener una persona. Una cara que sí es importante. Si no, hay que tener una institución para enfrentar al mayor enemigo de los intereses del país, del pueblo, de nosotros. Entonces, usted no sabe eso. O no lo sabe. O va a consultar con quién. Entonces, ese hombre en la jefatura del gabinete es una cosa, es un producto de la improvisación. Un equipo de gobierno es como una máquina de relojería. No puede poner usted una pieza de un arado en un reloj. No puede poner usted una pieza que va en una computadora en una bicicleta. No puede poner un pedal para frenar en un auto arriba de un escritorio para que represente, qué sé yo, una máquina de calcular. O sea, está todo desencajado. Eso no va a producir ningún resultado. No espere usted resultados. El propósito de usted es ganar la elección. Y la gente está esperando que le resuelvan los problemas. Y para resolver los problemas hay que tener gente idónea, capaz. Hay gente extraordinaria en la Argentina con una capacidad extraordinaria. Cristina, esta es su última oportunidad política. Usted no puede equivocarse. Su trayectoria política ha sido brillante. O sea, usted es una persona que va a quedar en la historia por el brillo de sus actuaciones, su actividad en el Congreso, en todos lados. Y ahora usted tiene la conducción del país. O sea, todos sabemos que para los enemigos, o para los publicistas, o los periodistas, o quien fuere de la oposición, usted está entrometida en esto. Usted es la que conduce. Nosotros lo sabemos. Entonces, por eso nos preocupa que no sea como la salida del sol el mediodía, la tarde y el ocaso. Nosotros queremos que usted termine con un sol radiante. No, que se pierda en la inmensidad de la nada. Y todos estos resultados, estos que están sucediendo, estas actitudes de improvisar, son negativos para su personalidad, para toda su trayectoria, para su ejemplo. O sea, usted es una oradora brillante. Tuvo que haber estado usted en México. ¿Por qué no fue? Usted, Cristina, sabe que si la oposición llega ahora a agarrar nuevamente el país, nos deja sin república. La obligación está en usted. No está en la población. Y no está mucho menos en ninguno de estos funcionarios que usted acaba de nombrar, o acaba de hacer nombrar. Esta gente no le garantiza a usted nada. No hay un solo proyecto del país. Nadie sabe para dónde va. Todos están funcionando sin funcionar. Usted se quejaba hace pocos días que los funcionarios no funcionaban. ¿Usted cree que los que han cambiado van a funcionar? Si acaso hay uno que va a funcionar nada más. Y yo creo que está en el lugar equivocado, que es Aníbal Fernández. Aníbal Fernández tuvo que ser el jefe de gabinete, porque es el hombre que es un hombre de batalla. Es un hombre de batalla y lo que está emprendiendo el gobierno es una batalla. Necesita alguien que tenga en la presencia las armas suficientes para responder. ¿Cómo va a ser Mansur? ¿Va a ser un segundo cafiero? ¿Va a venir a imponer realmente lo que usted desearía hacer? Entonces, toda esa gente lo mismo... Y no quiero seguir. En educación no quiero ni siquiera opinar. O sea, somos el pueblo que le estamos diciendo a usted lo que nosotros necesitamos. Nosotros no estamos buscando a ver si nos nombra para nada. No son nada, no son nada. Suficiente con los que ustedes pueden... En la Argentina, señora Cristina, hay gente extraordinaria, con capacidades probadas en el mundo, en educación. Gente que tiene solvencia y que son peronistas o nacionalistas. ¿No? Cualquiera que agarre que... No sé, puede ser muy buena gente como amigo, pero... ¿Es amigo de quién ese hombre? ¿Usted ha buscado, han buscado... ¿Ha habido una selección de gente como para poner al frente de la educación en este momento? Entonces, si estamos improvisando... Esto va al fracaso rotundamente. Económicamente ese hombre que está en la economía no sirve. Porque ese hombre es un pupilo de un señor que fue premio Nobel. Y si le dieron el premio Nobel a ese señor, ¿por qué no se lo dieron? No se lo dieron porque ayudó a los pobres o porque ayudó con sus proyectos económicos o sus teorías económicas, filosóficas, lo que sea, a verificado al mundo. Al premio Nobel no se lo dan a los que luchan por las grandes madurías. Entonces, ese señor, este muchacho... ¿Qué va a acordar? No hay que acordar nada. O sea, no anden buscando acordar. ¿Qué se rompa todo? ¿Qué va a pasar? Si va a pasar lo mismo. ¿Usted cree que porque arreglen con el Fondo Monetario se le van a resolver los problemas en la Argentina? ¿Problemas de resolver los problemas en la Argentina? Si hubiera estado usted en México ahora y hubiera hecho oír su voz, ahí sí era una posición importante. Estos muchachos están negociando con el Fondo Monetario y quieren salvar el... ¿Qué van a salvar con eso? Arreglar con el Fondo Monetario. O que todavía usted no sabe quiénes son los del Fondo Monetario y a quiénes representan. Pero es para todo. O por lo menos ponga a alguien que realmente defienda los intereses de la nación, que hay mucha gente capaz. En fin, estamos haciendo las cosas mal, Cristina. Y alguien se lo tiene que decir a usted. Posiblemente este video, a lo mejor, ¿quién le dice que alguno de nuestros compañeros se lo haga ver? No es perfecto. O sea, no es que yo le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer. Estamos diciendo lo que no funciona. No hay proyecto, Cristina. Usted no ha hecho un proyecto. Usted no ha tenido un equipo de gente que le haga un proyecto de nación. Usted dice que es peronista. Y a mí no me cabe la menor duda, pero no hace nada de lo que debió haber hecho como peronista. El peronismo no se maneja a ponchazos. El peronismo se maneja con... Olvídese usted de los pochazos. El peronismo perón, que era un líder extraordinario, se manejaba por planes quinquenales, proyectos. Y tenía verdaderos profesionales. Francisco Figueroa, no sé si usted sabe quién fue, era un experto en economía mundial. Y fue el hombre que elaboró los planes quinquenales para el peronismo. ¿Quién es el equipo de gente que le ha escrito a usted o que le ha elaborado un proyecto de país? En los últimos tiempos, con todo el problema que tenemos. Entonces, todo eso, que no se lo dice nadie, porque todo el mundo quiere a ver si se prenden algo. A ver, a ver si puede, qué sé yo, ser portero. Y eso es lo que ha llevado el país, ese amiguismo, ese gobierno de amigos ha llegado el país al desastre que está ahora. Ese es el resultado, ahí lo tiene. Entonces, nosotros tenemos que, el pueblo tiene que hacer conocer a usted las cosas. Nosotros no tenemos las verdades reveladas absolutas. Lo que tenemos son las consecuencias de lo que tienen las verdades absolutas. El desastre, la pobreza, el 50% de pobres en la Argentina, marginados sociales, 15, 20 millones de habitantes. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a poner acá fielos de relaciones exteriores? ¿Ese hombre va a negociar el continentalismo futuro? ¿Ese muchacho? Es una toma de pelo, dice Cristina. Cristina, es una toma de pelo poner a ese muchacho de relaciones exteriores. Me extraña que usted esté permitiendo que en su cara se le ría, porque esto es para que se le ría a la gente. Esto es para que le falte el respeto a usted. Y es en la educación lo que yo soy, y firmo no quiero decir. No hay gente en la Argentina. Un país lleno de gente, de intelectuales extraordinarios. Entonces, la indignación tiene que tener un contenido, tiene que tener un cauce, tiene que producir resultados. Porque la indignación por bronca, por resentimiento, por querer, porque yo tengo posibilidad de comunicarlo al mundo, esto no me hace ninguna gracia a mí. A mí me da mucho dolor y mucha tristeza. A mí me da vergüenza. Pero si la única forma de decirle a usted las cosas es así, porque de otra forma no hay. Y toda la gente que la rodea no deja ni que se acerquen las moscas a usted para que le digan nada. Eso lo debe saber todo el continente. Y toda la gente que le bate palmas a usted, son todos unos forzantes. Todos esos que están andando a ver qué dar bien con Cristina, porque sabe que es la que manda. Alberto Fernández, se lo dije antes de que empezara, que era un chasco, no servía ese hombre. Y ahí lo tiene. No sabe para dónde ir. Entonces, todo esto a nosotros como nación, los perjudica, nos está haciendo mucho daño. Y usted es su última oportunidad. Por favor, escúchenos. Escuche al pueblo. No escuche a los tres o cuatro que la rodean ahí y que le aplauden, que se vuelven locos. Escuche a la gente que piensa y que le dice dónde están sus errores. Y los errores y las incapacidades de toda la gente que la rodea. Y un montón de gente que no debía estar ni siquiera que es portero en la Casa de Gobierno. Sin embargo, son ministros. ¿Usted cree que los intendentes le van a salvar el problema, pobres muchachos? Esos muchachos no están en capacidad. ¿Qué formación tienen para producir resultados? ¿Cuál es su formación? Como usted no lo sabe eso. Bueno, en fin, yo sé que esto me va a traer muchos problemas. Qué bueno que me los traiga. Qué bueno, qué bueno. Porque todavía mi lucidez me permite que los problemas que me traiga no les dé ninguna importancia. Porque estoy diciéndole que esto va a quedar para la historia. Como usted va a quedar para la historia. Y la historia es la que va a dar la última palabra. Y usted está ahora frente a la historia. Nosotros quisiéramos, nosotros como pueblo, quisiéramos que usted no se equivoque más. Cristina, queremos que no se equivoque más, por favor. Y no se olvide que el mayor enemigo que tiene el país, el mayor enemigo de todos, son los medios de comunicación masiva. Ahí es donde debe fortalecerse el gobierno. En ese lugar debe crearse una institución suficientemente fuerte para poder enfrentar ese flagelo. Porque eso es un flagelo. Y eso es lo que menos han cuidado ustedes, es lo que menos cuida el gobierno. O sea, el riesgo no está en la oposición, el riesgo está en la prensa, la televisión y la radio. Ahí están los peores enemigos de todo proceso de gobierno, sobre todo si es peronista. Y es donde ustedes prácticamente lo tienen, es un flanco que está liberado. Espero que eso alguien lo tome en cuenta, que se lo diga, por lo menos a usted. Y un montón de cosas más que nosotros como pueblo sentimos el acoso. Y sentimos que esta gente que usted acaba de poner, que en este momento debe estar asumiendo, esta gente no nos sirve para nada. No va a servir para el gran proleto nacional que nos adeudamos. Tiene que escuchar más a la gente, al pueblo el que recibe las consecuencias. Esta gente es camino a otro fracaso. Vamos a perder el gobierno. O sea, no va a poder gobernar, que es lo mismo que perder el gobierno. Si ahora, con mayoría en el Congreso, prácticamente controlado, no hemos podido avanzar por la pandemia, por lo que fuera, pero no se ha podido avanzar, imagínense que con un Congreso en contra. Entonces, todo eso es alguien, no sé, tendrá usted gente que no le gusta escuchar, o no. Porque también es eso, hay gente que, a veces hay gente que no quiere escuchar lo que no le gusta, que le halaguen los oídos. Pero de los que, le voy a contar una anécdota cortita. En Richford tenía el principal empleado, el con mayor sueldo en la compañía, el que le decía todo lo que a él no le gustaba. Le pagaba el mejor sueldo de la empresa, para escuchar a ese, a ese, era amigo de él. Todo lo que no le gustaba escuchar de nadie, ese hombre se lo decía todos los días. Tenía el mayor sueldo de la empresa. En Richford. ¿Usted tiene a alguien parecido, que no le gusta escuchar? Le pregunto nomás. Y quizás sea redundante, pero es bueno hacerlo resaltar. No ha cambiado nada. O sea, han hecho un rock, han cambiado caras de un puesto a otro. Le han cambiado de escritorio. No ha puesto, no ha aireado el gabinete. Son los mismos. Los que le llevaron a esta encerrona, a perder esta elección y estar detenidos en el tiempo. Esa gente no le ha funcionado. Ahora los van a cambiar de lugar. ¿Ustedes creen que van a funcionar? Todo eso tiene que pensarse. Todo eso alguien se lo tiene que decir a usted, Cristina. Esa gente no sirve. Serán muy buenos amigos. Pero eso es una cosa. Para gobernar el país, para gobernar Argentina, se necesita gente capaz. Inteligente. Y además del proyecto, como les he dicho. Como ven, la niebla ya empieza a cubrir la montaña también. O sea, estamos invadidos ya por las primeras nieblas invernales. Bien, yo me parece. C